¡Suscríbete al canal! 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 total de Paimon, porque este luchador ha representado Jalisco, en Aucalpan y en diferentes lugares mi admiración para este luchador Paimon que se merece lo mejor y resbala Oye, la verdad que hemos conocido a un Paimon en diferentes etapas y hoy por hoy ahora sí que no dirían que se encuentre en su pick se encuentra en su prime y así estamos viendo directamente como llega este desliz de espaldas el mismísimo Superboy tomando la ventaja con esas tijeras y el mismo Skyler lo están llevando a esquina a esquina de costa a costa el hombre parece que no sabe dónde está parado pero Coyedito inmediatamente viene con Six One Eye entre los mismos pies del mismo del mismo Superboy y Skyler está dominando, está listo para despelegar va a volar, va a volar y no encontró otro espacio el espacio se equivocó, no encontró pero vemos con ese desliz de espalda lo amara con candado, ese candado que está tratando de escalar ahí el estreita al cielo, no lo encontró pero el hombre resorte entre las cuerdas parece que lo engaña, hace el tremendo golpe y lo lleva con ese tremendo lazo que lazo acabamos de ver mi buen José Daniels pero cuidado porque está ingresando Streamfly al cuadrilátero y así también está ingresando Amunra oye, estamos viendo a este muchacho que ya teníamos algo de tiempo que le habíamos perdido un poquito la pista algunos mesesitos pero ahora sí, en estos dos mil veintitrés en diciembre lo volvemos a ver una vez más y en esta ocasión estamos viendo que está regresando con mucho power diría yo está regresando muy muy fuerte oye, este elemento de la arena Guajara Amunra parece que tiene mucha habilidad el bala ya lo vimos ahorita el hombre puede ser un futuro estrella del Strong Style del estilo híbrido pero vamos a ver cómo lo va a tratar de llevar de costa a costa de esquina a esquina amenaza de llevar a Streamfly por ahí pero parece que el hombre está tratando de llevar por ahí hacia la lona el conteo uno y nada el bala oye, oye qué es lo que está pasando ahí cuidado con esa marometa hacia atrás y lo ha recibido con esa tremenda hot slip ahí conectándosela en todo el rostro y ahí está tomando la ventaja lo va a llevar hacia el juego de cuerdas pero hay cuidado porque nos están reportando por parte de producción que la primera cuerda ya acaba de ser tronada hace unos instantes pero cuidado con las tijeras tiene una tijera y cae derrotadamente hacia el suelo el Streamfly Amorra se ha quedado totalmente solo quién será el que siga en subir al cuadelátero y al parecer que el que está siguiendo es el mismo Shadow para enfrentar a este luchador a lo ser que se ha convertido en una estrella en el mío Zona 23 y también buscando la oportunidad en su momento con el campeonato de Guanato Jaco Cruz oye la verdad que me da gusto volver a ver a este hombre aquí en la Perla Tapatía anteriormente ya lo habíamos visto en la arena Roberto Paz ya lo habíamos visto en diferentes ocasiones como tú lo comentas en Zona 23 y hoy por hoy se encuentra aquí en la actualidad en DTU y vemos inmediatamente que se equivoca vemos inmediatamente que se come el esquinero el hombre parece que viene amenazando lo recibe el mochado inmediatamente busca la salida con ese inmediatamente hacia las cuerdas y el mismo estrella que hace el mismo halo Alocer Alocer está brincando por encima parece que no lo encontró el espacio oye oye vemos inmediatamente como el dominio y doble patada que se acaban de dar esas patadas que acaban de conectar justo al tiempo y ahí estamos siguiendo como el referee le está pidiendo que se ponga de pie pero cuidado porque Delirio ingresa al cuadrilátero que mala decisión acaba de tomar Delirio está tomando se está poniendo de pie pero no oye ve como tan solo la inteligencia por parte de Delirio se está haciendo notar ahí estamos viendo como está lidiando con los dos y ve como lo está poniendo todo a su favor ahora sí que está idealizando el plan perfecto y ve como está contraatacando a los dos uno dos y nada porque Superboy le acaba de quitar la inspiración con ese sillazo parece que Superboy se enfadó de esta situación y real bala el hombre es extremo cual que de Strong's Time cual de lucha aérea él ya quiere entrar a lo extremo el hombre ha estado en lucha extrema de calidad y dice que ya quiere acabar con esta tremenda lucha de Strong's Time que estaban haciendo ambos en esta lucha y que avienten las sillas al estilo de la ECW o KCW recordando a los estilos de las viejas escuelas extremas oye cuidado porque están poniendo todo de acuerdo están apilando ya cuidado porque sale con esa plancha cruzada lo carga la arrulla como nene cuna y lo azota ahí hasta las sillas pero que dolor que dolor lo que acabo de ver inmediatamente vemos como Skyler está tratando de dar su Superboy con ese ¡Cuidado! ¡Qué impacto vamos con nuestro compañero Jonathan Ortiz que está aquí en Celeconce sorprende el mismo Skyler que ahora sí lo tiene sujetado lo sube así para así azotarlo en la silla del cuadrilátero al mismo Skyler ahora sí el mismo Paimon y ahora sí dos luchadores que han estado el mismo el mismo zona 23 ahora sí como Paimon azota el mismo Glosser ahora sí el mismo Demon Boy preparándose retando el mismo Paimon que así le da una patada en el abdomen cargada de bombero ahora que está preparando el mismo Demon Boy para así nuevamente azotarlo cada uno está recibiendo cada castigo de esa silla y también recibe el castigo el mismo Demon Boy ahora Monra prepara lleva el juego guarda el mismo Streamfly ahora sí también lo azota el mismo a Monra porque para que vean que también los mismos los mismos jóvenes nuevos talentos pero así este Rakitazo el mismo Delirio que lo vemos en un mejor peso en un mejor este forma física y estamos viendo como lo está mareando y así lo azota al mismo silla en el centro del cuadrilátero al mismo Amonra este joven y ahora ahí tenemos al mismo Skyler que así le está dando las patadas al mismo Delirio mi Wellick así es mi buen John ahora sí que estamos viendo una calidad de lucha ahora sí que el DTU se está haciendo presente en Guadalajara en nuestra nueva faceta como es la nueva arena GDL los invitamos Sebastián Allende número 71 ahora sí que estamos muy muy cerca del centro de Guadalajara la arena que no tuvo infancia presente en el aniversario de DTU 16 años y qué mejor manera de cerrarlo con esta lucha extrema ahora sí que mi Yona estamos viendo de todo estamos viendo que los jóvenes vienen a demostrar se están divirtiendo en su propia lucha y pues qué pasos estamos viendo ahora estamos viendo como así cada uno recibe su castigo y qué beso le acaba de dar el mismo Paimon al mismo Superboy qué besazo la verdad que no son épocas del mes del amor sino el mes de sembrinas que también es un mes que se reparte el mismo amor y el mismo Paimon sabe cómo repartirlo ahora sí el Streamfly ahí tenemos a esta tercia a esta dupla que están conectando muy bien pero ahí logra esquivar y también ahí el mismo Amorra dándose de conectados el mismo Shaudo y así con esas tijeras el mismo Streamfly ahora se prepara pero el mismo Amorra lo detiene para sacarlo del cuadrilátero al mismo Shaudo se prepara con el juego de cuerdas que está preparando para así salir entre segunda y tercera salir impactado al mismo Streamfly y el mismo Amorra que quedan ahí abajo del cuadrilátero ahí ahora vemos ahí el Superboy ya que se levanten ahora está preparando que está haciendo el mismo Superboy se prepara para el juego acuérdese así salir entre tercera impactar a cada uno de sus rivales ahora que lucha que lucha porque también esa aérea es la lucha que manejan estos luchadores ahora estamos viendo el conteo del mismo referee ahora se prepara el mismo Demen Boy preparándose ahí la ceja del cuadrilátero estamos preparando aquí para que el mismo así con ese tornillo sale preparado el mismo Demen Boy ahora el delirio el peso más ligero de Guanatos preparándose porque va a salir entre segunda tercera muy buen Tony así es y vemos como el referee quiere intervenir pero la GDL todos al nombre de delirio gritándolo aclamándolo y vemos como ya quiere tomar impulso toma impulso y se va a lanzar vaya por debajo de la segunda dando como si fuera una chusa como si estuviéramos en los bolos mi buen Jonah una chusa una chusa preparada pero vamos ahí a Paimon y la gente ya pidiendo ya chigiendo la lucha extrema porque a esto venimos ahora el Loxer se prepara para el juego de guardas y darle esas patadas al mismo Paimon que termina ahí abajo del cuadrilátero y así pidiendo a la afición el mismo Closer que está preparando el mismo Paimon ahora viene el mismo Paimon para así levantarlo y así llevarlo ahí al centro del cuadrilátero que está preparando el mismo Paimon apunta apunta que tiene ahí el mismo Paimon es una jeringa es una jeringa ya que ya lo está haciendo y así y así mismo en el cachete estamos viendo como el mismo Paimon está encajándole a que dolor mi buen Lee que estamos viendo estilo también lucha extrema lo que queremos ver pero ya también queremos ver sangre mi buen Lee así es mi buen Yona como tú mencionas acabamos de ver como Paimon le encaja esas jeringas quizás es por el frío quizás es porque anda malito de la gripa pero Paimon tiene su remedio ahora sí que la gente está empezando a gritar lucha extrema lucha extrema y es lo que quieren ver ahora sí que DTU se ha caracterizado por eso y es lo que ya queremos mi buen Yona queremos ver el río de sangre la adrenalina los sillazos las lámparas las mesas cuidado cuidado porque también la Closer está preparando la misma dosis al mismo Paimon y sufriendo las consecuencias y así a Closer lo disfruta y la gente ahí viendo las cámaras de CL11 también proporcionando como le está clavando la jeringa en el cachete pero qué dolor ahí se la deja el mismo Paimon parece que lo disfruta como a Closer le está encajando la misma jeringa en el cachete del mismo Paimon pero así con esos antebrazos los dos logran derrumbarse y quedan en el centro del cuadrilátero pero ahora vemos aquí que ya quién es quién es el mismo Superboy ya preparando esa tabla para cada uno a ver quién recibe ese castigo quién recibe el azotón del mismo del mismo de estos gladiadores que se preparan aquí en esta lucha y vemos allá Morra cómo cómo le está llevando qué está preparando cuidado cuidado porque parece que las consecuencias la va a subir el mismo Streamfly pero no ahora prepara el mismo Streamfly lo carga el mismo Morra pero no se deja la Morra muy inteligente muy concentrado las acciones codazo que le proporciona el mismo Streamfly ahora sube el cuadrilátero pide el apoyo de la afición la gente muy atenta se prepara entre segunda y tercera y salir así solo se impacta en esa tabla en esa tabla de madera muy dolorosa y ahí vemos a Delirio que ya reta el mismo Superboy que tiene ahí el mismo Delirio que está preparando de esa bolsa le tira esa patada en el abdomen ese que baisazo y ahora saca saca las mismas tachuelas lo que queremos de la lucha extrema está aquí en la arena GDL y ahora estamos viendo como sujeta el mismo Superboy le quita la playera el mismo Delirio porque parece que las consecuencias la va a sufrir el mismo Superboy pero no muy inteligente rápidamente logra así esquivar el mismo Superboy pero así Delirio lo azota en el mismo centro de cuadrilátero de la lona verde de ETU porque es el 16 de aniversario de esta gran empresa muy buen Tony ahora sí la lucha extrema se está haciendo presente en la arena GDL así es compañeros y Delirio haciendo valer la lucha extrema en nombre de Guadalajara en nombre de la arena GDL enclavando estas aztecas estacas perdón compañeros en la frente del mismo Superboy que ya lo deja bastante lacerado de la piel lo dejó todo entachuelado ya de la espalda y vemos con esta tabla que mínimo tiene 12 centímetros de espesor junto con este alambre de púas vaya vaya mala combinación para el gladiador que vaya a recibir el castigo lo lleva y este mismo porro es impactado pero mete freno de mano y vaya castigo se lleva Delirio Jonathan licenciado le devuelven le dan una cucharada de su propio chocolate ahora sí viene con T1 2 y dice 3 solamente 3 se acaba el mismo Superboy acaba de derrotar el mismo Delirio y la tercia conformada por Superboy a Monra y también a Glosser se están llevando la lucha extrema los de DTU se están llevando la victoria en esta noche de la arena GDL mi güey Lee qué te pareció esta contienda que cabe recalcar que el cuadernate no está en actas condiciones pero bueno así sacaron la casta sacaron la lucha y la victoria es para Monra Superboy y al Loxer mi güey Lee así es mi buen Jonah como tú mencionas a pesar sobre las adversidades que se presentaron DTU sale con el triunfo acompañados de ya ahora sí conocidos unos de casa un Superboy una Monra que ya anteriormente han estado en la arena GDL pues esto fue una pequeña muestra de la lucha extrema que se maneja en DTU ahora sí que DTU cumpliendo 16 años vuelve a poner en grande la lucha extrema y pues ahora sí solamente que decir no se despeguen de su pantalla seguimos con esta gran fiesta y pues al parecer va a haber retos o va a haber palabras o solamente queda en abrazos y estrechamiento de manos ahora sí por reconocimiento de profesionalismo ahora sí que mi buen Tony DTU llega con todo a Guadalajara después de meses de estarse anunciando llega a dar el máximo se presentan todos completos un cartel muy completo y pues simplemente 16 años no es nada fácil así es mi league resaltar amigos de CL11 seguidores el profesionalismo de estos gladiadores que pese a cuando las acciones de esta misma contienda nos ocasionaron problemas técnicos sacaron la batalla adelante dieron lo mejor de sí vemos a una lóser aplicar su ya famoso castigo al ritmo de agujas jeringas y lo vemos como fue castigado y devolvió este mismo castigo así como de más impactos amigos de CL11 vamos a escuchar las palabras que probablemente estos gladiadores extremos tienen que decirse porque lo más seguro es que se presenten retos cuando vemos como el deportivismo la caballerosidad sale adelante en esta lucha reciben por ahí la ovación de parte de todos mi buen league vamos a estar pendiente de las entrevistas por allá abajo con nuestros compañeros quédense con nosotros porque solamente esta es una de las luchas que nos tiene preparado el aniversario de DTU se fueron calientitas las cosas con los de Guadalajara como se siente en esta noche estar aquí en la arena KDL en Guadalajara después de mucho tiempo y venimos aquí a demostrar que no nos rajamos que tenemos escuela y tenemos con que enfrentarnos a todo aquí la buena cuna de la lucha libre que es Guadalajara entonces aquí estamos Rayman, Gallo Tritón Payaso no se como te llamas pero aquí estamos los esperamos allá espérenos de regreso lo que ustedes quieran porque ya vieron que no nos abrimos Payaso esta noche también el colmillo con todo el arena KDL mira gran experiencia que me llevo con estos grandes señores pero también mi equipo son grandes estamos poniendo el sello de calidad de DTU y no los defraudamos porque DTU es lo mejor agradecemos mucho sus palabras y ya está amigos de C.L. Conce dijo Black Friday Payaso Retro por las cámaras de C.L. Conce de la arena KDL no hay pierde donde los luchadores y los campeones comemos que transa banda les habla su amigo el referee que siempre hay que hablar su amigo la hipócrita y que más para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la arena KDL vienen nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita doble salchicha ah no hombre mira así nomás es mentira porque yo no estoy así pero sabe que déjense venir el asadero lo mejor que puede haber después de la lucha déjense a cenar su amigo la hipócrita es lo mejor del mundo mundial y sabe que se acabó les habla su amigo Ángel Oscuro por invitarnos a donde más al mismísimo asadero pueden probar este mismísimo platillo que se llama el Ángel Oscuro los invita su amigo del Oscuro al asadero que tal les habla Rayman el hijo del rayo de Jalisco solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el Asadero cabrones aquí hay de todo de Lirio Storina Jackson hay de todo y lo principal es la Rayman la hamburguesa Rayman cabrón la número uno que hay y la más llenona de este mundo no se les olvide el Asadero afuera de la GDLL amigos se les conoce esta noche en la GDLL me encuentro con un integrante de los porros nueva generación Superboy llevándote la victoria aquí en el 16 aniversario de ETU ¿cómo te sientes tan nuevamente la perla de la patilla? contento cada vez que vengo aquí te demuestro a Guadalajara del talento que hay y por qué los porros en eje vamos creciendo hoy no importa el oponente fue más grande que yo y hoy lo demostré que puedo usar más lógica para poderme llevar la victoria a la vuelta nos vemos porro sigue hablando sigue hablando no voy a decir nada no puedes admitir tu derrota reconozco con que me enfrento cabrón y de huevos espero tú y tu carnal contra el mío aquí en Guadalajara o México cuando quieras porque con los porros es un placer enfrentarse cabrón así que de huevos cabrón felicidades y nos vemos a la vuelta sobres perro ahí está el reto ya se están armando los suetos luego 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 de niñas no aceptan una victoria y ahora quiere con mis hermanos si conmigo no pudo imagínate con mi hermano de aliado menos nos va a poder me voy contento la gente se fue contento el día de hoy y pues yo creo que se llevó un muy buen sabor de boca porque fue una muy buena lucha agradecemos mucho tus palabras y ya está amigos de Seleconce lo dijo el integrante de los porros nueva generación Superboy para las cámaras de Seleconce que tal mi gente bonita les saluda su amigo el rey del desorden King Furia solo para decirles una feliz navidad un próspero año nuevo espero se la estén pasando de maravilla en estas fiestas en compañía de toda su familia les mando un cordial saludo a todos mis amigos de Seleconce sigan la página suscríbanse los mejores videos el mejor contenido de lucha libre ya lo saben King Furia el rey del desorden les desea feliz navidad y próspero año nuevo nos vemos pronto que tal amigos de lucha libre Seleconce les habla su amigo GFH para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo a toda esa gran gente y afición de Guadalajara que pasen un feliz año un fuerte abrazo desde aquí desde la ciudad de México que show mis amigos les habla el maricón y de moda Gerardo de la Rosa solamente para felicitar a mis amigos de lucha libre Seleconce y les deseales una muy feliz navidad saben que se les estima muchísimas gracias por llevarnos el deporte más bello de todo el mundo así que ya se lo saben fumen más y chingue menos cierro y que tal les habla el príncipe de la oscuridad el príncipe de la actividad es chido solo para decirles una feliz navidad y por otro año nuevo a todos los seguidores de Seleconce sigan viendo sus videos siempre es lo posible por ir a las funciones de lucha para traerles nuevo contenido les deseo una feliz navidad y por otro año nuevo a la de todos ustedes queridos y que se la pasen de la mejor el príncipe de la oscuridad y del aire el príncipe de la actividad les deseo una feliz navidad y próspero año nuevo hola que tal amigos les habla su amiga Yemaya este video es para felicitar a nuestros amigos de Seleconce y desearles a todos ustedes una bonita navidad y próspero año nuevo recuerden que con todo sin opaques que tal amigos de Seleconce les habla su amigo Billy Infierno solo para desearles una feliz navidad y próspero año nuevo vamos por más Seleconce para este 2024 les mando un fuerte abrazo su amigo Billy Infierno que tal amigos Seleconce les habla su amigo Ángel Oscuro el ángel favorito del demonio solo para enviarles una feliz navidad y próspero año nuevo espero que se la pasen a todo dar y convivan con su familia que tal su amigo Tritón el rey de los siete mares les desea lo mejor de lo mejor una feliz navidad y un año nuevo para los de Seleconce que siempre nos están apoyando y más en la carrera de Tritón gracias y nos vemos pronto Seleconce que tal feliz navidad y próspero año nuevo que todos los proyectos se cumplen este próximo año para el equipo de Seleconce de parte de su amigo Laxus les mando un fuerte abrazo y lo mejor las mejores vibras siempre hola hola que tal yo soy Jesús Sotelo el chambelán la voz más perris de Guadalajara y voz de la arena coliseo de Occidente y este es un mensaje para desearle lo mejor de lo mejor en este año 2024 a toda la fiel afición de lucha libre Seleconce continúen viendo el contenido de esta página dedicada 100% al deporte más maravilloso del mundo la lucha libre mexicana y la lucha libre tapatía así es que mis mejores deseos para todos les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre su amigo y servidor Jesús Sotelo la voz más perris de Guadalajara y el fanático número uno de la josa feliz año 2024 que tal mi gente de Seleonce les habla su amigo Estrella y Anton Junior solo para desearles una feliz navidad y un prospero año nuevo éxito y bendiciones que la pasen bien what's up homies que en tranza les habla el luchador del barrio representante de las calles de Guanatos Willy Banderas este mensaje es para mis amigos de Seleonce solo para mandarles un fuerte abrazo felicitarlos por otro año más de éxitos y bueno que más puedo decir su trabajo habla por sí solos excelentes resúmenes excelentes fotos grandes amistades buenas personalidades y de mi parte carnal espero que hayan pasado una feliz navidad y un próspero año nuevo y todo amigos de Seleonce Black Kid el rey de la oscuridad solo para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo a mis amigos de Lucha Libre se les concedan a seguirnos y a ver todos sus videos no se lo pueden perder se los dice el rey de la oscuridad Black Kid